Música Te alamos, te alamos, te alamos, y al mar no te cansa de alabarte, te alamos, te alamos, que es la vida que existe, te alamos, que es el amor, yo te alamos, porque es precioso para mí, porque es un maldito de caminar, porque es cierto que es de alabarte, te alamos, y al mar no te cansa de alabarte, te alamos, te alamos, que es la vida que existe, 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 te alamos, No me digan estos pies, no me digan caminar. Y el amor, y el amor, y el amor, y el alma no se cansa. Y el amor, y el amor, y el alma no se cansa. Que se sienta. Que se sienta. Te alabo, Señor, yo te alabo. Porque eres el precioso para vivir. Porque justo a ti voy caminando. Porque siento que se sienta. Y el amor, y el amor, y el alma no se cansa. Y el amor, y el amor, y el amor, y el amor, y el amor. Y el amor, y el amor, y el amor, y el amor, y el amor. Y el amor, y el amor, y el amor, y el amor. Y el amor, y el amor, y el amor, y el amor. Y el amor, y el amor, y el amor, y el amor. Cuando estoy en angustias, y pruebas, y la tentación, nos quiere como, al chico palar, ¿cierto? Nos quiere como poder atemblar. Dice el Espíritu Santo. Y el amor, y el amor. Y no nos dé en repose. Amén. Adéluya.